El pasado mes de septiembre, con cargo al PF anterior, se llevaron a cabo tanto en la calle Jaime Balmes como en Rafael Montesinos actuaciones destinadas a la mejora de la red de abastecimiento de aguas y eliminación de barreras arquitectónicas. Según informa la Delegación Municipal de Urbanismo, por normativa urbanística, dichas obras contaron con la ejecución de un nuevo asfaltado que convertía la vía en plataforma única, es decir, con los acerados a la misma altura de la calzada. Una vez ejecutado el proyecto y tras las lluvias de mayor intensidad caídas el pasado mes de marzo, se detectaron algunas incidencias. Con tal motivo, se ha vuelto a actuar en estas calles, ampliando el número de inbornales y reubicando algunos de ellos, así como los pozos de alcantarillado. Esta actuación se iniciaba el pasado viernes y durante estos días, en coordinación con el propio Ayuntamiento Palaciego, Aguas del Huesna va a llevar a cabo una limpieza general tanto del colector principal de saneamiento como de la red de alcantarillado y usillos. Con todo ello, se pretende que no vuelvan a producirse las incidencias acontecidas.